Siguen los señalamientos hacia Jaime Peñafiel, 91 años. El periodista no deja de recibir críticas y reproches luego de sus polémicos planteamientos en contra de la reina Leticia, 51 años. Ahora es el turno de Paloma del Río, 63 años, quien aprovechó el contexto no sólo para ponerse de lado de la esposa del rey de España, también para criticar la actitud de su colega y la manera de ejercer su oficio. La postura de Jaime Peñafiel hacia doña Leticia le trajo consecuencias dentro del gremio y parece que, además, a esta situación se le sumó una importante baja a nivel profesional. Según una nota de El Confidencial Digital, el comunicador dejó de colaborar con el mundo y aunque muchos concluyen que todo se debió a sus dichos sobre la reina Leticia amparados por las confidencias de Jaime del Burgo, otros aseguran que era una decisión tomada por el medio informativo tiempo atrás y que coincidió con el desfavorable entorno. Como se recordará, Peñafiel expuso a la madre de la heredera al trono. Puso en duda en duda la maternidad de la reina consorte. Tocó un delicado tema como el fallecimiento de su hermana Erika Ortiz y vinculó ambos eventos. Con esta historia, que sustentó alegando, fuentes confiables, entre las que destaja Jaime del Burgo, también salpicó a la princesa Leonor, quien en el 2023 tuvo un desempeño admirable. Además comenzó a dar sus pasos como heredera al trono y también afectó la memoria de Erika Ortiz. Zarzuela se ha mantenido en silencio, pero el entorno comunicacional no. Paloma del Río dio a conocer su posición por medio de un posteo en la red social, X. Decidió responder un planteamiento de Pilar Eire sobre el tema y así no solo defendió a la reina Leticia, también reprochó el proceder de Jaime Peñafiel. Hay periodistas, Peñafiel es uno de ellos, que se han quedado en el siglo XX y que se creen con el derecho de insultar, menospreciar y atizar a toda roba el que se ponga por delante con esa superioridad moral con la que ellos mismos se han investido y que yo creo que no tienen, sostuvo. Con estas palabras, Paloma del Río destacó que Jaime Peñafiel vive estancado en el pasado, que hace gala sin reparo de su abuso de poder y actúa como un juez moral sin empatía. Además, puso en duda su credibilidad y autenticidad como periodista al dar a entender que él solo es una fachada.